Hola, ¿qué tal la gente que se va uniendo? A ver, vamos a invitar a... Ya está. Saludos a todos. Ahí sí estamos, ¿no? ¡Perfecto! Estoy guay, más sotelonero. Sí, tremendo, tremendo. Y ahí se va uniendo la gente. Un poquito que se conecte algo de gente, ¿no? Exacto. Y hay dos, hay gente que está saludando. Mira, la Mariana, la mana. Buena, buena, buena. Mira, esa es la jornada guitarrística. Sí. Cacharrurrito. Es una tarde de Marcos, podríamos decir, de alguna manera. De Marcos. Es marcada. Es la guitarra. Y viene Fraquito también, Museo Torino, maestro. Fraquito. ¿Claudito? ¿Ese es Claudito, imagino? ¿Ese es Claudito, eh? ¿Ese es Claudito? ¿Ese es Claudito? Cacho. Se unió Pato Cano. ¡Ah! No, se puso brava la cosa. Se puso... Se puso... Se puso... Se puso... Caudito. Y así, así, uniendo gente... Está bien. Está bien. Eh... Eh... Pucha, no sé, podemos conversar un poco. Cuéntame de ti que... Que... Que estáis... Estás en Paraná, ¿cierto? En Paraná estamos... Estamos acá con una Tecnicatura. ¿Qué es por allá? Tecnicatura de guitarra. Básicamente. Como ya... La... Instrumentista. Para ver la técnica de la guitarra. Ya, bueno. Sí. Así que, eso básicamente. Bueno, viví en cuarentena igual, así que... Estudiando... ¿Y han podido tener clase igual con la cuarentena? Modo online. Todo clase... Virtuales. Bueno. Y tú, ¿cómo estás allá en Rancagua? Nosotros... Sí, bien aquí en Rancagua. Eh... Encerrado nomás con la cuarentena. Pero aquí en Rancagua... Tal vez están un poco más tranquilos. Ya. Igual... Aprovecho que... Que tengo la buena fortuna de no... No tener que salir porque hay gente que no hay gente que sí tiene que salir. Pero tengo la suerte de poder quedarme en casa y... Y aprovecho de quedarme para poder hacer algunas cosas. Estoy... Estoy tocando tanta guitarra últimamente pero... Eh... La retomé para el... Para... 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 Para este músico de tu pesa. Ahí está la guitarra. Que... 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 Que todo ande bien. Oye, Marquito, empezamos, ¿no? Sí. ¿Te parece? Ya, por ver. ¿Dar la primera... La partida, o no? ¿Ya? Ya. Bueno. Voy a... Voy a... Partir tocando una... Una... Una obra de Tom Jovín. Eh... Que va a estar... Un poco dedicada a... La gente que está solita en cuarentena. Haciendo su cuarentena solita. Eh... La canción se llama Soledad. Que van a estar en cuarentena solita. Eh... Que van a estar... De la segunda... Eh... Eh... Tienes... Eh... 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito hermano! ¿Eso es un arreglo? Es el nuevo arreglo Es una composición de para guitarra Para guitarra Mira Una composición de para guitarra sola Tiene algunas más que esas Soledad Bueno, en realidad está escrito en portugués Pero no me arriesgué a anunciarlo No Para qué Oye, me estaba acordando Que con esto Con lo que pasó en octubre Con las manifestaciones y todo Salió esto mucho de moda Lo del himno del terror Donde participaste Bueno, sí ¿Cuándo fue esa grabación? Esa grabación es del 2015 en realidad En mi época Cuando yo estaba estudiando en la universidad Te acabas de vibrar el celular Ya Perfecto Desde el 2015 cuando yo estaba en la universidad Y yo participaba mucho en el centro de estudiantes Y era la época De las manifestaciones estudiantiles Y nosotros decidimos apoyar De una manera musical Porque desde la escuela de música De la católica De repente era medio difícil Hacer que la gente se movilizara Así que decidimos hacerlo de esa manera Nunca pensamos que iba a agarrar tanto vuelo Pero de alguna manera u otra Aparentemente Representó el sentido de la gente En muchos sentidos Entonces Lo tocaron en todo Chile Toda la orquesta En todo Chile Lo va a toverse eso Sí La verdad es que yo Fui solo de una cara visible Y el director de la orquesta En ese momento Los arreglos Los arreglos Los hizo otra persona Otro compañero Vivo muy Con Camilo Roca Y los muchachos de teatro De la escuela Pusieron Pusieron la letra Entonces en el fondo Yo salgo ahí Pero los créditos No son solo para mí Sino que son para todo Todo ese grupo Que trabajó más Hermoso registro Igual Con la edición del video Y todo Quedó bastante bien Oye Te toca a ti ¿Cómo podían? ¿Qué vamos a escuchar? Voy a partir con Como dos tonadas Que mezclé Una es de Sergio Sobal Un guitarista clásico Que como que rescata La música folclórica En la guitarra Y una tonada Que sacó hace poco En Chicoria En un disco Que sacó el año pasado Nuevo Yorlandín Que se llama Nostalgia del Valle Central Entonces las junté Las dos Porque son melodías Corpitas Así que Vamos al que sale Súper También nos vemos en Vamos a ver a ver a ver a ver a ver Ahora la música Supongo que до de con No, no, no. 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 Sí, melodías muy bonitas, cortitas. Sí, no, es muy bien pegado. Bonitas las armonías que tienen hasta ahora. Sí, sí, están como precisas. Sí. Sí, oye, saludos a los, bueno, ahora hay 25 personas, a las 25 personas que están, saludos. Es 26, va subiendo, va subiendo, va subiendo ese número, a la tarde de Marcos, muy bien. Ah, mira, no, 24, 25, va y vuelve. A alguien no le gustó, a alguien no le gustó, a alguien no le gustó, parece. Pasó la gran historia. ¿Yapo? ¿Qué se tiene? Ya, voy con otra. Bueno, esta barra, esta barra, esta barra, esta barra que voy a tocar ahora es una obra de Antonio Lauro que se llama Vals Venezolano Nº 2, que en realidad la Fabi me pidió que tocara algo venezolano. Ah, mira, 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 qué bueno. Así que, para la Fabi, que vos, un corazón. Muy bien. Vals Venezolano Nº 2. 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 Hermosa esa pieza Sobre todo Que sea un regalo para la guitarra latinoamericana Sí, sí, muy bello ¿De qué año será esa pieza? Debe ser como De mil No sé Alguien que esté en la conexión En este momento, por favor que busque La fecha De escritura O por lo menos la fecha de nacimiento de Antonio Lauro Eso yo tengo que ir Si alguien se puede Con esa información Buenísimo Aquí ya está El tiempo avance El tiempo apremia Ya a ver Ya Una Samba de Eduardo Falun La fronteriza 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 ¡Gracias por ver! 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 Porque después cuando se quede grabado no quedamos con los mensajes ¡Ah! No quedas con el texto ¡No! ¡Qué lástima! ¡Exacto! Bueno, mientras tuve los mensajes yo voy a seguir ¡Eso! ¿Qué hice bien? Voy a tocar una pieza del Chicoria Sánchez Una de las más Que también es uno de los clásicos que se llama El plazo del ágil ¡Hermoso! Así que voy con eso ¡Gracias por ver! 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 ¿Con qué seguimos? ¿Qué vas a tocar ahora? Algo brasileño. Es de Dill Armando Reis. Un choro que se llama Tempo de Crianza. 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 Sí, sí, sí. Estoy tocando piezas como que me han marcado un poco porque esa fue de las primeras y como que tuve que estudiarla harto y la llevo tocando alto raro de huevo. ¿Y de quién es la obra? Dill Armando Reis. Dill Armando Reis. Tienen obras muy hermosas. Tienen cosas muy bonitas como para hacerlos vistazos. Sí, está súper bueno. Sí, está súper bueno. Dill Armando Reis. Dill Armando Reis. Dill Armando Reis. Dill Armando Reis. Tienen obras muy bien populares los dos. Sí, sí. Bueno, de Ricardo, como un arreglo de Ricardo Acevedo, yo tengo entendido que esta es una donada tradicional de esos, como del mundo popular. que se llama El pie de mi guitarra y es una transcripción de Ricardo Acevedo para la guitarra así que eso hermoso la guitarra la guitarra la guitarra la guitarra la guitarra la guitarra ¿estuviste desde el principio? yo estuve en el primero, en el segundo y en el tercer campamento estuve desde el principio de los campamentos fue interesante ver esa metamorfosis del campamento porque al principio todos los profes eran los profes de color violeta los profes de color violeta, estaba el Dani también como profe de percu, estaba Hugo como profe de guitarra con arenas, estaba Pedro como profesor de canto y estaba Seb, que era un contrabajista de Canadá, increíble, increíble, todo muy bueno. y esa experiencia fue muy interesante y esa experiencia fue muy interesante porque el primer campamento fue muy pequeñito, fue un campamento muy pequeñito, éramos poquitos alumnos y cada alumno tenía que tomar instrumentos principales, instrumentos secundarios, entonces me acuerdo que tomé guitarra y tomé charango, toco un poco de charango y estoy super oxidado de las pistas de charango, algunas de estas personas así como, y claro y tuve clases con el Willy, tuve clases con tu, dos grandes maestros que por cierto creo que tienen no sé conciertos, no sé si 10 o mañana, pero van a tocar estos días en conjunto, así que grandes maestros Willy Ríos y Hugo Tarenas, grandes abrazos para ellos, abrazos lejanos y bueno, pero eso sí, fue bien entretenido el asunto de los campamentos bueno, tú cachaste, nosotros compartimos el tercero y el ritmo es como tocar todo el día, todo el día, todo el día sin parar, entonces un buen espacio también para eso para ir a encerrarse, tocar y hacer música no sé qué te pareció a ti, tú estuviste en el tercero y en el cuarto sí, pues ese fue, no, el tercero solamente estuve en uno y puta no, sí, recuerdo eso igual del que sale el sol hasta que se esconde, pasadito hasta que se esconde era tocar, tocar, hablar de quién se iba a hacer, cómo se iba a hacer armar las partes, todo en los pasillos estábamos, durante comíamos y era compartir con todo igual, porque todos querían salir un poco a qué se dedicaban, a dónde venían y se sabían buenas historias eran muy bonitas sí, sí, bueno bueno, bueno oh, me está sonando el teléfono no supe cómo sacarle no supe cómo sacarle la vibración me tiraron bueno, la gente por favor no me envíen nada a mí por mi parte me queda una bola por tocar no sé qué sí, yo si querés ¿puedo tocar una más? ¿y tú sí, Raúl? ¿te parece? ¿ya? ¿sí? sí, de acuerdo sí de acuerdo, de acuerdo eh ah, ya mira voy a tenía dos opciones como estamos con esto de chileno voy a tocar otra pieza de Chicoria por lo que decía antes Lucas parece que va a salir a tu Chicoria imposible dejar de tocarlo así que hasta una cuica del mi amor me quiere bueno, bueno mi amor ya No, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.